La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Las personas lo van a poder ver por su teléfono celular El 10 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Él sabe cuánto mide la Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia de Jesucristo Bien, en la segunda mitad de la gran tribulación, los yehudinos todosos perderán el templo, perderán la tierra y serán maltratados. Viene una persecución como nunca antes se ha habido en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Ahora, los dos testigos reciben el poder de los hinyabre, porque los dos son corretas y uno es Moshe y otro es Eliyahu, los que aparecieron, por así decirlo, en transfiguración. Entonces, ¿qué fue la transfiguración? Eso ya lo puede usted encontrar en un audio, Matillaco, Mateo. ¿Qué fue la transfiguración? Anótenme, fue un anticipo de la segunda venida de Yahshua. Fue un anticipo de la segunda venida de Yahshua. Estos dos Matín, estos dos profetas harán milagros sobrenaturales y destruirán con fuego a quienes traten de hacerles daño, tendrán un poder tremendo. Mil doscientos sesenta y un mil estarán acá en la tierra. Ahora, la bestia va a triunfar sobre ellos, el Eterno Yahweh va a permitir eso, para avergonzar más a la tierra. Porque ciertamente los va a matar la bestia y las Ormachías los reprendan, y por tres días y medio no podrán sepultar. No van a querer que sepulten sus cadáveres, para burlarse la humanidad, se van a enviar regalos unos a otros. Cuando muere un santero, o un cantante que sea santero, el mundo hace el otro. Cuando muere un kadosh, el mundo se regocija. Eso es lo que va a pasar. El mundo es el mismo. Dice aquí que Jerusalén, Jerusalén, en el verso 8, y sus cadáveres estaban en la plaza de la grande ciudad, en el sentido espiritual, sentido espiritual. Se llaman Sodoma y Egipto, para que Yashah Mashiach le diga al Malak, que le diga a Yohanan, que Jerusalén es igual en lo espiritual que Sodoma, quiere decir que por eso viene el juicio. Que es igual que el Israel, que Egipto, es por eso que viene el juicio sobre Israel y sobre el mundo entero. De hecho, la gente se ha guardado de la Torá en Israel, y nos da pena decirlo. Porque no se está guardando bien el Shobá, no se guardan las fiestas de Hashem Yahweh. Y entonces, en el sentido espiritual, es Sodoma, ya desde ahora. Y es Egipto, ya desde ahora. ¿Qué no será en los tres años y medio segundos de la gran tribulación? Y el mundo, el mundo de por sí está perdido. Porque no conoce nada de Torá. Pero tú que estás acá, y usted que me vea a través de este programa de televisión, que me escucha a través de este audio, a través de la página de internet, usted ya conoce Torá. Yo ya conozco Torá. Y entonces, usted, nosotros acá todos, no tenemos pretexto para vivir realmente en Kedushan, en Santiago. Que tristeza que la ciudad, Kedush, donde Yahweh, usa su nombre, por eso se llama Yahshalem, se ha comparado con Sodoma y con Egipto. ¿Por qué es comparado con Sodoma y con Egipto? Anótalo. Por la apostasía que habrá en Israel, la apostasía, pero ya hay apostasía. Y sobre eso voy a utilizar después un tema profundo sobre el qué es la apostasía. Por tres años y medio, va a haber una apostasía mayor de la que ya hay ahora. Por tres días y medio, no sepultarán sus cadáveres. Todo tiene un significado en la benita también. Entonces, yo decía hace un momento que por los medios de televisión y otros medios, exhibirá la bestia, la apostasía, su aparente triunfo, su triunfo parcial. Ellos van a subir, los dos testigos, van a subir a los Shamaín en una nube, resucitados. Por eso les dice en el Paso 12, el Ogín, Yahweh, Yashua, su vida acá, su vida acá. Y dice el Ataná que al mismo tiempo va a haber un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbará y morirán siete mil hombres. Recuerden, los siete es el número de Ogín, el número de la perfección. Él es justo, Él es justo. Veamos entonces que Yohanan habla en pasado acá. Habla en pasado. En la tradición dice, ya sucedió. Dice en el 14, verso 14. El segundo, hay, pasó. Es decir, Él fue llevado en el Rúa, en el Espíritu, y Él está hablando no en futuro, ni está hablando en presente, sino en pasado. Entonces, a Él se le permitió ver todas estas calamidades. En contraste con los otros juicios anteriores, en que continuaba el desprecio y la rebelión, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Que dice en Apocalipsis 9, verso 20, que ni aún con estas placas se arrepintieron. En contraste con los juicios anteriores, acá, por el terror que causa el terremoto, muchos dan gloria, esplendor, a Elogín. Entonces, no sea que tengamos que llegar a esos extremos, porque aquí siete mil hombres van a morir y van a ser lanzados al infierno. Y las demás personas, dice, y los demás se aterrorizaron, en el verso 13, se dieron el esplendor al Elogín de los Shamaim del Sier. Entonces, no sea que lleguemos a esos extremos para que entendamos que no hay que traslir el Shabat, que hay que guardar la Kedusha, que hay que entrar a todos los pactos, que hay que venir con alegría al Shabat, que hay que restringar todas las fiestas, de Elogín y Yahweh. No sea que tengamos que llegar a esos extremos. Ahora, Así, entonces, termina el segundo Ay y queda pendiente la séptima trompeta y el tercer y último Ay. La séptima trompeta, el séptimo Shobar, el doble Shobar, en el capítulo 11, verso 15, el hecho de que esto se va a cumplir realmente en la segunda venida de Yahshua Mashiach, anótalo, no pienses en sellos, después trompetas, después las copas, no, no es así. La séptima trompeta, entonces, lo que dice aquí, en el verso 15, este hecho, anótalo, se va a cumplir en la segunda venida de Yahshua Mashiach, cuando se ha tocado el Shobar. Entonces, ponen claro que cronológicamente, cronológicamente, el toque de la séptima trompeta, para que se entienda, llega hasta el regreso de Yahshua Mashiach. Esta trompeta es la más larga de todas, llega hasta el regreso de Yahshua Mashiach. Por lo tanto, anoten todos, por favor, usted también, por favor, amado televidente, la séptima trompeta, incluye, las siete copas de la ira. Esta trompeta, sí incluye, las siete copas de la ira. En las anteriores trompetas, se escucha una voz, en la séptima trompeta, se proclama, un coro grandioso, en el Shumay. Vuelvo a repetir. La séptima trompeta, incluye, las siete copas de la ira. En las anteriores trompetas, se escucha una voz. En la séptima trompeta, se proclama, un coro grandioso, en el Shumay. Los 24 ancianos, se posta, ya lo leímos, al horario de Yahweh, indica que su tiempo ha llegado, para buscar a las naciones. Entonces, hasta que regrese, Yahshua Mashiach. Y así, van a buscar a los muertos, y van a entregar el galardón a sus siervos. Entonces, es hasta que llegue Yahshua Mashiach. Ponga sus pies, en el Monte de los Olivos, un poquito antes, el toque de Shokbar, y el encuentro de la Kehila, Kehila Kadosh, en los Shumay, en los siervos, en las nubes, con Yahshua Mashiach. Ahora, este canto, anticipa, la segunda venida, de Yahshua Mashiach, y el establecimiento, perdón, de su reino, en la tierra. Dice después, en el Paso 19, 11-19, que, el templo fue abierto, en los Shamaín, y se dio el arca. Ahora, anoten esto, por favor, es importante, los resultados correspondientes, de todo esto, los resultados correspondientes, en la tierra, en la tierra, si primero son los cielos, el toque de Shokbar, y los resultados en la tierra, son relámpagos, relámpagos, truenos, terremoto, y gran de granizo. Esto que voy a dictar, a continuación, es eso, para que lo anotas, por favor. Aquí concluye, anótalo, porque si no, después no le vas a entender. Aquí concluyen, los acontecimientos, de la séptima trompeta, y retorna, en el capítulo, 16, de Gisalón. Entonces, aquí concluyen, los acontecimientos, de la séptima trompeta, y retorna, en el capítulo, 16, de Gisalón, de Apocalipsis. De parte de esta, que gilá, en el capítulo, en el capítulo, con su imagen, le deseamos, Shalom, Rakov, hábate su bala, arrepiéntase, saque copias de estos videos, a estos audios, y repártalos, porque el tiempo, de la restauración, ha llegado. Que sean ustedes, los sellados, para protección, del ataque demonial. Y a su homenacidad, bendito. Amén.